¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos con otro nuevo vídeo de plantas contra zombies y en este caso pues otro personaje que os traigo para comentar y analizar en este caso del bando de las plantas en el anterior hicimos uno del bando de los zombies que era el superhéroe zombie pues bueno ahora toca en el bando de las plantas y como no vamos a comentar a Mazorca Mazorca es uno de los nuevos personajes que nos vamos a encontrar en este juego y para mi la verdad es el mejor ahora mismo de las plantas ¿Por qué? Porque bueno, por un lado Mazorca tiene ametralladoras que la verdad es que meten bastante caña y ahora se estáis viendo y molan un montonazo por otro lado tenemos el ataque de mantequilla el ataque de mantequilla lo que hace es mandar digamos una especie de señal lo que hace es tirar una especie de patata o algo así pero bueno, la verdad no sé muy bien que será o a lo mejor es una Mazorca o no lo sé pero bueno, el caso es que tira eso y señala una especie de ataque aéreo de mantequilla lo que hace es empezar a tirar tubos de mantequilla que luego explotan ahí lo estáis viendo, la verdad es que es devastador el ataque y mete bastante caña si por ejemplo ahí encontramos un montón de enemigos juntos o bueno, los vamos a matar que si seguro por lo menos los vamos a dejar muy muy perjudicados luego ¿qué tenemos? tenemos en segundo lugar otro ataque que yo le llamo un poco efecto... yo le llamo efecto Matrix porque la verdad lo que hace es dar una voltereta en el aire mientras a la vez está disparando este ataque cubre una línea recta según estemos mirando con el personaje con lo cual bueno, es muy poco el efecto que va a dar digamos el alcance que tiene pero bueno, la verdad es que es devastador porque si pegas con él quita prácticamente la vida al enemigo por último tenemos una especie de misil que es un misil Mazorca que lo que hace es cargar sus Mazorcas y lanzarlas esto da una explosión que la verdad es que tiene bastante radio de acción y de golpe con lo cual vamos a poder incluso matar a varios enemigos o herir a varios enemigos así que ya digo que es bastante difícil no dar con ella porque la verdad es que cubre bastante radio y es bastante buena y nada, por lo demás este personaje no tiene mucho más que comentar solo deciros que es un personaje nuevo que no hemos visto tiene bastantes trajes que bueno, irán saliendo y vamos a poder ir desbloqueando tiene trajes muy chulos que cambian sus efectos de los disparos cambian el efecto de los ataques e incluso añaden ataques nuevos y habilidades nuevas ya sea fuego, ya sea hielo, electricidad o un montón de cosas la verdad es que este personaje tiene un montón de posibilidades aparte es un personaje también para ir un poco a saco porque la verdad es que es un personaje que mete bastante gaña para los robots grandes de los zombiditos es bastante bueno porque tiene mucha cadencia y luego aparte con sus ataques, vamos a llamarlos ataques aéreos también tiene bastante, digamos, buenas oportunidades si se trata de juegos, por ejemplo, de modo de juego de dominio o de captura o ese tipo de modos que la verdad es que necesitan esos ataques por lo demás ya digo que este personaje no tiene mucho más simplemente que lo veáis y veáis pues bueno, cómo funciona este personaje porque la verdad es que los controles no cambian todo es igual que el resto del personaje simplemente las habilidades que son bastante, bastante molonas y nada, ahora sí me despido en el próximo vídeo veremos un análisis bueno, daremos un repaso a uno de los personajes de los zombis ya que estoy haciendo plantas, zombis, plantas que ahora toca zombi y pues nada, en el siguiente a ver con qué os sorprenda así que nada, dicho esto, como siempre podéis dejarme en los comentarios cualquier duda o pasaros por mi twitter, por totaling.es y nada, ahora sí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chavales y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima